Atención la vega, en el mismo corazón de la ciudad, cerca de bancos, de la sirena, del jumbo, del centro deportivo, de la catedral, de caribe tours, vendo el más completo proyecto de apartamentos de la vega, con tamaños desde unos 105 a 114 metros de construcción, con tres habitaciones, dos baños, habitación principal con baño y vestidor, sala, comedor, cocina, balcón, cuarto de servicio completo, dos parqueos por apartamento, los de primer nivel con patio de hasta 40 metros y los de cuarto piso con terraza privada de unos 50 metros y medio baño, residencial de solo 40 apartamentos, con gazebo común, portón eléctrico y seguridad 24 horas, precios desde unos 3 millones 400 mil pesos, separa 8 apartamentos con solo 10 mil pesos, firma contrato con 50 mil y completa el 20% de iniciar hasta en 18 meses, llama ahora al 809-974-2565, 809-974-2565.